Si pensábamos que ya estaba dicho todo de las relaciones amorosas El cine francés nos trae nuevas combinaciones Una apuesta al día del eterno dilema ¿Qué puede quedar cuando ya ha pasado el amor? Para programación y horarios, marque al 91-801-518-26 Pago por mensaje Cinepeca Nacional, Arte y Cultura en Movimiento ¡Gracias!